hola 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 chicos bienvenidos yo soy friendspubly y bienvenidos a free fire y bueno chicos ayer estuviese en unas cuantas partiditas en dúo y hubo un fabuloso amigo un suscriptor mío de mi canal que se llama raigun un saludo amigo y acá te tengo como convierta solicitud en dúo pero ahorita lo que quiero hacer es una partida normal tal vez a la próxima haga un gameplay ya contigo así que algún primo me están enviando una solicitud pero ahorita no quiero un escuadrón así que no vamos a rechazarlo porque quiero hacer una partida normal así que bueno chicos dejamos de hablar y vámonos ya a lo que es a lo de las partidas solo quiero ver quiero reclamar esto que tengo acá porque acabo de obtenerlo sé que tal vez no tengo el pase de batalla las cosas están así bueno yo no puedo comprar el pase de batalla tampoco puedo comprar que más motivos de los motivos están en que yo ahorita en este momento no cuento con una tarjeta para poder comprar lo que ya el general para comprar el pase de batalla cosa que quiero hacer de verdad lo quiero hacer a lo de ya pero no tengo gemas y no tengo ahorita una tarjeta de crédito y por acá donde yo estoy básicamente no puedo conseguir lo que son las tarjetas google sé que tal vez algunos de ustedes ahorita en este momento dirán porque me gusta las tarjetas pero los motivos son esos no tengo un lugar a donde frecuentar por acá donde yo estoy no las venden y estoy en un pueblito muy lejano soy de guatemala casi pegado a la frontera pero para ir tengo que ir o al departamento o a la capital así que no puedo acceder a ninguna de las de estas dos opciones a esperar a que este fin de semana me den mi tarjeta de crédito para poder comprar yo gemas así que bueno chicos que mientras pasa esto y podemos comprar porque no no de verdad yo no planeo sé que me están mandando chicos y lo siento de verdad sé que me están mandando solicitudes para escuadrón lo siento para la próxima será o sólo terminó gameplay y los acepto yo no planeo gastarme un montón un millón de de gemas para conseguir esta maldita pijama está muy muy genial este puto barney de aquí está genial el barney pero de verdad no me gustó que le hayan agregado acá al look y royal porque de verdad que estás demasiado me hubiera gustado más que lo vendieran aquí lo dieran en el look y royal eso está muy genial se pasaron de verdad están innovando los de free fire y estaría bien que agregaran más pijamas que agregaran una pijama similar a lo que es a los del conejo en fortnite estaría bien que lo agregarán sólo que le cambiaran y digamos que no sea similar pero que le cambiaran aunque se fuera una pijama similar a esta que es a la de a la del dinosaurio barney pero sólo que le agregaran las orejas lo pusieran de color azul y no le que pusieran verde y le cambiaron algunas cosas pero que sea una de un conejo estaría también y estaría perfecto también una de un zorrito la de un zorro estaría bien así como la de los lunitos el chorro de los lunitos estaría también genial la de un conejo como ya les dije los de free fire son innovadores son gente con las que uno puede contar y ellos tienen una genialidad y sé que van a lograr hacer esto también con los bailes chicos yo también quiero que implementen los malditos bailes de verdad sería muy brutal que nos implementaran nuevas armas que supuestamente en este nuevo pase de temporada que viene van a agregar no sé cuáles vayan a agregar pero me gustaría que agregaran la doble pistola estaría genial y muy muy brutal de verdad estaría bien que agregaran esa doble pistola y los bailes como les digo si no quieren los de free fire que los de epic game estén ahí con la zarza de que están copiando nuestros bailes que los bailes estos va a por lo menos en algo si tal vez y copiaríamos en esto pero no es algo que estarían copiando porque básicamente es una idea y es varias personas sea youtuber o sea un youtuber o sea una empresa famosa siempre hacen esto buscan concursos o personas para que puedan hacer un baile y subirlos o ponerlos como hacen unos comerciales y para ponerlo y promocionar una marca de zapatos o de teléfono y sé que me estoy extendiendo demasiado llevo cuatro minutos los chicos voy a aceptar este pero deberían hacer lo mismo que hicieron los de free fire y perdonen ando un poco enfermo de la gripe que piden a todos los usuarios que juegan free fire que suban sus vídeos a la página sería bien que dieran una opción en la página oficial de free fire para poder subir los vídeos o enviarlos para que puedan poner bailes bailes originales no similares a los de fortnite sino bailes originales muy diferentes para poderlos agregar a lo que es a free fire sé que tal vez perdería un poco de estilo free fire pero eso es lo que le da el toque a los juegos battle royale de verdad chicos y le romperían un montón y de verdad los bailes serían billables y estarían bien porque sirven para para burlantes del contrario al que acabas de matar también estaría muy brutal pero bueno esas son mis ideas no sé cuáles sean tus ideas déjalo aquí en la caja de comentarios y bueno nos vamos a la partida ya nos vamos a la puta partida esas son mis ideas chicos sé que me extendí demasiado hablé cinco minutos y voy a poner y bueno tal vez al principio del vídeo tú lo tú lo vas a ver pero si ahorita te estoy hablando y si quieres ya de una vez avanzate a lo que es ya a la batalla y yo voy a editar lo que es en la entrada a la última así que no cortan edad pero chicos ya vamos aquí para factory no 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 que estoy haciendo que estoy haciendo chicos estaba agarrando la ruta equivocada la estamos qué pedo pero bueno chicos y vamos hacia allá veo un mono que se acaba de lanzar para allá espero que no me quiebre las alguitas ahorita cayendo de verdad no me las que no me las quiebre en cabrones por favor quiero ganar la puta partida o no 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 shit shit estoy en la mierda estoy en la mierda así que voy a intentar caer allá pero por favor que cruce el muro cruce el muro cruce el muro que no te vea trump cabrón que no te vea trump de verdad me van a romper las nalgas ya cayendo no 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 y me está dando algunos algunos cuantos lagazos pero espero de verdad que no sea nada grave por favor te lo pido ok no lo escucho no lo escucho agarro esto me piro agarro la escopeta y ahora sí les voy a quebrar el puto culo voy por sus nalguitas voy por sus nalguitas están por aquí se están rompiendo acá voy a cambiar acá me voy por aquí no 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 te veo te veo oh oh shit 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 le voy a quebrar las putas nalgas ok voy a cambiar la escopeta me voy a ocultar porque este cabrón va a querer venir por mí este cabrón lo conozco va a querer venir por mí va a querer rociarme pero antes de que lo haga ok creo que no si 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 viene si viene si viene si viene me voy a cubrir como todo un puto camper ok viene viene no no me ha visto no me ha visto va a querer venir ese acá ok le están dando creo yo si no estoy mal ok ok lo reventé lo reventé ojo ojo lo acabo de reventar pero no sé dónde estaba el otro que le estaba sonando acá no sé si se metió pero yo creo que me voy a meter acá ok tenía una gota de ese ok ok hijo de perra pero estaba vacía no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas me están quebrando las putas nalgas no 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 estoy en me están haciendo el puto sándwich de verdad y los putos lags de mierda ok de dónde estás hijo de puta eh eh coña 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 los putos lags no 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 abajo abajo ay 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 ah no me jodas no 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 ok yo me tiro yo me tiro yo me tiro me voy me voy me voy no 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 está peligroso aquí está muy puto putamente peligroso no no estoy en la mierda estoy en la mierda este va a querer venir pero es que los putos lags de verdad ok no sé si venga no sé si venga chico no sé si venga ay viene 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 pero me lo voy a agarrar le voy a quebrar ya me vio el hijo de su puta madre me vio el cabrón 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 ah 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 no 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 Cabrón Cabrón Muerto 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 por favor Dime que te... No 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 Cabrón Cúrrate, cúrrate Estoy en el medio chicos Cabrón, ¿dónde estabas? Hijo de perra Hijo de perra, ¿dónde...? Ay, viene, 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 viene Es una mierda, es una mierda Tengo que matarlo con la puta escopeta La tengo que matar Viene, viene, viene Ven, primo Ven, primo Ok, ven aquí Hijo de perra Que si te pillo Carga, carga No Estoy en la mierda Estoy en la mierda Está oculto Estoy en la mierda chicos No, 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 no Yo me voy Yo me voy Ok, mi plan de datos está en la mierda Ok, yo me voy chicos No, estoy en la mierda chicos Viene, viene por mí, viene Hijo Este hijo de puta viene por mí No, no, no Corre perra, corre No, no, no No, no, no No, no, no Está en la mierda Está en la mierda Ok Ok, ok Está en la mierda chicos Está en la mierda ¿Qué pasó? ¿Lo vio ya? Uh, uh, uh Coño Ok, estoy tirando al aire Estoy viendo Uh, primo Primo Está ahí, está ahí Oh, shit No, no Muerto Ok Espero que tenga botiquín Por favor Te lo pido Te lo pido Dime que tiene botiquín No No Y además de que estoy escaso No tengo vida Apenas puedo conseguir Oh, shit No, 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 no No, 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 no No Chegui chicos Ok chicos Eso fue la partida de hoy Estuvo extrema al máximo What the fuck Caí en un lugar De verdad Estuve cayendo Caí un puto pavo Enfrente de mí Quise rusiarlo Me desgarité a cuatro nalgas Por ahí De verdad chicos Eso estuvo brutal De verdad Te espero de verdad Que te haya gustado Este puto video Porque estuvo brutal Estuvo Hubo acción En todo el puto gameplay De verdad Espero chicos Que les haya gustado este video De verdad Me ayudaría Me apoyaría un montón Que me regalaras Un like Compartieras Te suscribieras A este canal Si te gusta Más contenido De Free Fire No olvides Dejar tu pulgarcito Hacia arriba Acá Apoyándome Y Raigun Te mando un saludote Y nos vemos hasta la próxima Y espero hacer un gameplay contigo Y así que bueno chicos Nos vemos hasta la próxima Les mando un abrazo De Monozaro Y gracias Raigun Por el banner Te lo agradezco Un montón Eres un gran amigo Así que Desde acá te mando Un gran agradecimiento Y nos vemos hasta la próxima Te mando un abrazo De Monozaro Chau chau De Monozaro Chau Chau De Monozaro Chau